Ay, 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 yo te lo... ¿Cómo es? Muevete, mami, mueve como culebra Muevete, mami, mueve como culebra Y si me pide, pide Yo se lo toco, toco A la derecha toco A la izquierda toco Ay, mamacita, disquirantita, volviendo, loco A la derecha toco A la izquierda toco Culebrita, mami ¿Cómo sería? Lita, mami Culebrita, mami Hey, puedes, palo Man, quién puede cantar hoy es más rápido que yo ¿Quién puede cantar hoy es más rápido que yo? ¿Quién puede cantar hoy para la pista? Macela, A para año, B para mano C para casa,תי redal E de cono, E breda, carla, E para canto, h, chala Ibe iglesia o tu gala K para kilo, ele na ma Ima amarilla y la lala O para otro, para tableza, la cu de queso, eralar Es de la bota, no tomar la uva, uveca No doy, tonga, y dile, etc Finalizar Y nosotros somos la casa Para luego vor Fran ¡No hay nada más! ¡No va a caer! ¡Qué más rápido!